Venimos bien, creo que si seguimos a este ritmo vamos a llegar bien y vamos a poder darle a nuestros atletas queridos acá un poco de tranquilidad y un evento único para poder competir en nuestro país. Nosotros estamos confiados en que estamos haciendo bien las cosas, estamos confiados de que los atletas, los dirigentes y todo vienen involucrándose cada uno desde su lugar para poder tener unos juegos exitosos. Hoy día Paraguay ya va a competir, ya va a subirse al medallero, ya deja de volver a ser tenido en cuenta y un gran candidato al medallero. El atleta se fue afianzando y también cambiando lo que fue la mentalidad de que sí se puede, de que por qué nosotros así, si otras personas pudieron, por qué yo no puedo y con esa mentalidad es que realmente estuvimos creciendo y ya no veo más como solamente voy a participar, sino que es, me voy a competir y puedo ganar en la competencia. Sin lugar a dudas que la medalla es un factor no menor porque necesitamos muchas medallas para que la fiesta sea completa y ese es el esfuerzo cada uno desde su lugar, como dije, tiene que cumplir con su labor para poder dejar en alto la bandera de Paraguay y eso en el caso de la bateta representa tener buenos resultados y dejar el máximo en cada competencia sobre todo, creo que ese es el objetivo principal. Somos bastante afortunados por tener unos juegos de Zoom aquí en casa y más todavía poder ir a ver otros deportes además de fútbol. ¡Suscríbete al canal!